Daniel Ortega criticó con dureza al sector privado del país el pasado sábado, acusándolo de ejercer un terrorismo económico y amenazó con echar a la policía a los negocios que se sumen a un nuevo paro nacional. Y para conversar sobre las amenazas de Ortega y las sanciones que se podrían aprobar en Washington contra el régimen, nos acompaña hoy en el estudio Roger Arteaga, expresidente de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua y exdirector de la Dirección General de Ingresos. Muchas gracias, Roger, por estar con nosotros aquí en esta noche. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Roger, ¿cómo ha recibido el sector privado estas amenazas del presidente Daniel Ortega que virtió el sábado pasado? Bueno, en primer lugar, la reacción del sector privado cuando ocurren estas cosas es polarizarse, o sea, agruparse, y lo que vimos posterior a eso fue un pronunciamiento muy fuerte del COSEP planteando su posición y lo que se está pidiendo y también apoyado por AMCHAN y otras organizaciones del sector privado, pymes y organizaciones de la sociedad civil que vieron en esta reacción del primer mandatario de este país que en vez de buscar qué salidas darle a esta situación provocada por él y donde él es el que tiene la solución, reaccionar de una manera tan violenta porque fue una amenaza y de un presidente que rige un país, las amenazas, eso puede cualquier interpretarlo como que vienen acciones posteriores a esa amenaza. Entonces, el sector privado creo que lo que sintió era que necesitaba acuerparse más y plantear realmente la posición del sector privado y señalar que quien tiene la llave para este candado es el presidente Ortega. El presidente Ortega prácticamente dijo que este es un problema económico y no político. ¿Cuál es la posición de ustedes? En ningún momento, aquí creo que hay una intención de confundir a la gente, haciéndole ver de que el problema es económico y el problema económico es una consecuencia de un problema más profundo que es el problema político. Y si el problema político no se resuelve, difícilmente cualquier medida económica que tome el gobierno, que ya ha intentado varias y no le han funcionado, cualquier medida política que quiera resolver este problema se pierde en el vacío porque la situación que está provocando esto no se resuelve, que es el problema político. ¿Qué consecuencias tiene para el clima de negocio del país unas declaraciones tan fuertes como las del presidente Ortega? Internacionalmente, bueno, aquí internacionalmente hay que hablar de qué cosa es lo internacional, ¿verdad? Te voy a hablar primero de los inversionistas, los empresarios que han pensado en algún momento en hacer inversiones en Nicaragua cuando ven esta crisis y oyen un presidente que en vez de tratar de buscar cómo solucionar esta crisis, esta crisis más bien está amenazando al sector productivo, a ningún empresario se le va a ocurrir venir aquí. ¿Por qué? Porque si viene y se une a este grupo, él también va a ser un amenazado. Eso es uno. Lo otro, cómo traer dólares, porque los dólares son bien nerviosos, es decir, un millón de dólares, no hay nada más nervioso que eso. Dos millones sí, pero un millón es nervioso. Y traer dólares aquí a un país donde no hay seguridad jurídica, donde no hay estabilidad social, no hay estabilidad económica y las instituciones están tomadas y un ejército y una policía que están reprimiendo un pueblo, a nadie se le va a ocurrir venir a invertir aquí en Nicaragua. Roger, el presidente se refirió directamente el sábado al paro nacional. Se han decretado ya tres paros en Nicaragua. ¿Qué consecuencias tienen estos paros y qué consecuencias tienen para el régimen? Primero para la economía y luego para el régimen. Te agradezco la pregunta, Carlos, porque el paro tiene un propósito. Y cuando hablan de paro de tres días o de paro indefinido, creo que eso nunca un paro ha votado a un gobierno. Nunca un paro ha sido la solución de los problemas. El paro para lo único que sirve es para una demostración de que cuando el pueblo, cuando la sociedad civil, cuando el sector privado toman una decisión y dicen paro, nadie en las calles. Eso se llama poder de convocatoria. Y cuando dice marcha, todos a marchar. Entonces cuando ve las grandes avenidas de gente, desde la Jean Paul Jenny hasta el Metro Centro y la Rotonda de la Virgen, cuando dijeron marcha, ahí está la gente. Y cuando dicen paro, no está la gente. Es una forma de manifestar que hay coincidencia. Y esto es casi, Carlos, como un referéndum. Como cuando vas a votar. ¿Está de acuerdo usted con lo que está haciendo Ortega? Hagamos un paro y preguntemos. ¿Qué consecuencias tiene para la economía que se paralice por un día? Ahí sí, yo creo que hay una pérdida, indudablemente. Simplemente es un día que no se produjo, un día que no se vendió, y todo eso tiene una consecuencia económica. Por eso es importante no hablar de paros muy prolongados, sino solamente demostración. En ese sentido, ¿qué opina de las exigencias de la gente en redes sociales principalmente que están presionando a la empresa privada para que convoque un paro o indefinido o de 72 horas? Es quemar la casa para asar el cerdo. Es perder mucho para lo que se quiere lograr. Y el paro, para lo único que sirve, como te digo, es para demostrar que hay voluntad y que hay coincidencia y que es como un referéndum. Que cuando dicen paro, nadie en la calle. Cuando dicen marcha, todos a la calle. También se habla de una exigencia de desobediencia fiscal en el país. ¿Cree que hay las condiciones para implementarla y qué consecuencias tendría para la economía? Sí, la desobediencia fiscal que también en varios países de América Latina también ha ocurrido. Esto no es únicamente en Nicaragua. Es simplemente, como lo dijo Almagro, hay que estrangular a la dictadura. Y una forma de estrangular a la dictadura es estrangular los ingresos que tiene la dictadura. Y una desobediencia fiscal lo que está haciendo es cerrándole el grifo de donde el gobierno recibe los recursos para ejecutar el presupuesto. Porque un presupuesto se alimenta de los impuestos, de los préstamos y de las donaciones. Si le cortan los impuestos, deja de recibir recursos. Lo de las donaciones y los préstamos, ya el grupo de trabajo que conformó la OEA, ya se reunió con el Banco Mundial. Ya se reunió con el BID. ¿Por qué? Porque de los 21 países que votaron sancionando a Nicaragua, todos esos países son miembros del BID y del Banco Mundial. Y de los 12 que nombró para ayudar al grupo de trabajo en Nicaragua, de esos 12, todos pertenecen al BID y al Banco Mundial. Y 5 de ellos, 5 de esos 12, pertenecen a un banco internacional donde no está Nicaragua, donde no está Estados Unidos. Pero están 5 países que conforman esos 12. Y son Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica y México. Y como en el concierto internacional no se nombran a personas, se nombran países. Lo que la OEA nombró, esos 12, son 12 países. No es Perico, Palito ni Loto, no, son 12 países. Y si la política es del país, lo mismo que vote ese país en la OEA, va a votar en los organismos financieros internacionales. ¿Cómo ha respondido el sector privado a esta crisis? Hemos visto las estadísticas, los informes de Funides, que hablan de escenarios bastante negativos para el futuro de la economía de Nicaragua. ¿Qué están haciendo las empresas para sortear la crisis? Bueno, en esto han tenido que recurrir a mucho de su creatividad, es decir, viendo a ver cómo hacer los ajustes necesarios en sus cuentas, en sus operaciones, para poder salvar esta situación. Claro que hay límites a eso, pues, y lo que he sabido yo de algunas empresas que me han consultado, es que han tenido que despedir cierto personal, mandar de vacaciones a cierto personal, quedarse con cierto personal, redistribuir las operaciones, retrasar el pago de los impuestos. Porque en vez de pagar un impuestos, o dejarle de pagar un personal, ahí hay un compromiso laboral, ¿verdad? Y el empleador tiene que ser fiel con el trabajador que necesita retenerlo, porque es el que mantiene la empresa. Entonces, muchos han dejado de pagar impuestos para pagar a su personal. Y lo otro es reestructurar internamente una facilidad que dio la superintendencia de banco para que los bancos con los clientes renegociaran su deuda y les dieran periodos de gracia razonables y no reestructurar, porque eso perdería su categoría de cliente. Pero sí hacer arreglos con ellos para darles un respiro para mientras se llega a una solución de este problema. No a la normalización, Carlos, porque aquí dicen, no, la situación está normal. No, es a la solución de este problema político que pasa por adelantar las elecciones, salida de los presos políticos y dar un compás de espera para tener un nuevo gobierno. ¿Qué opinan desde el sector privado de la aprobación ayer en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de esta iniciativa de ley conocida como Magnitsky-NICA? Bueno, yo creo que el asunto de Nicaragua ha desbordado. Al comienzo yo recuerdo que nosotros sentíamos el problema que estábamos viviendo y lo que estábamos sufriendo, pero éramos los nicaragüenses. Aquí había gente que primero ni sabía lo que estaba ocurriendo y algunos que sabían malinterpretaban lo que estaba ocurriendo, como en el caso de Almagro. Cuando Almagro vino la primera vez y le dijeron que lo que se quería era adelantar las elecciones, Almagro lo que dijo es que la cúpula de oligarcas quieren darle un golpe de Estado a Ortega. Hoy Almagro se dio cuenta, cuando vio todo se dio cuenta y él mismo es el que está diciendo ahora hay que estrangular a la dictadura. Y también hay que tomar en cuenta que todo esto tiene una solución y esa solución pasa por cumplirle los deseos de lo que el pueblo quiere. ¿Pero cree que estas iniciativas que se están discutiendo en el sistema legislativo de Estados Unidos pueden presionar a Ortega que se abra una negociación de cara, por ejemplo, a convocar elecciones? Sí, yo creo que sí, yo pienso de que todas estas medidas se están tomando para ver de qué manera le hacen ver a Ortega de que el camino que lleva es al despeñadero a Nicaragua y que si él no toma una decisión van a haber presiones. Y aquí quiero, yo también, porque he escuchado gente que dice, uh, eso va a tomar tiempo en que el Comité de Relaciones Exteriores lo lleve al Senado, al Plenario, a la Cámara Alta, después va al escritorio de Donald Trump. Y eso va a tomar tiempo para que el Ejecutivo, que en este caso es Donald Trump y el Departamento de Estado, apliquen eso que se va a convertir en ley. Pues quiero decirle que no canten victoria, porque la NICA Act, la Global NICA Act, fue presentada desde hace mucho tiempo por Iliana Roth en el Congreso y ahora va para el Senado. Y la Global Magnitsky Act, esa es una ley que ahí está. Y esa ley, Global Magnitsky Act, tiene sancionado a cuatro aquí, sin que todavía no hayan aprobado la Magnitsky NICA. Ya hay una Magnitsky y la pueden seguir aprobando. Si esta iniciativa se aprueba, como muchos analistas dicen, que se va a aprobar dentro del sistema legislativo de Estados Unidos y Ortega no cede y se mantiene en su cerrazón, ¿puede el régimen soportar la presión internacional que se ha abierto después de esta matanza de más de 320 personas? Bueno, sin tener que llegar a lo que nadie quiere, que es a una guerra civil, porque creo que a eso es lo que está apostando Ortega. Y todo eso que vemos, que después de una marcha que es pacífica, que es cívica, que van niños, que van mujeres, ancianos, jóvenes, estudiantes y todo, siempre hay un aparato represivo y de repente siempre hay muertos y hay heridos. Es provocar, ¿por qué? Quieren provocar para que la gente reaccione de una manera violenta y yo le recomiendo a la gente que no caigan en esa trampa, porque esa es una trampa que anda buscando Ortega para decir, tengo que reprimir porque están atacando. Así es que hay que tener cuidado con eso, porque Ortega gana en una guerra civil y les digo por qué. Porque él tiene la arma, tiene la policía, tiene el ejército, tiene los paramilitares y contra eso ningún ciudadano nicaragüense puede ponerse a luchar porque no hay cuerpo a cuerpo. A mí me da risa que cómo van los aparatos como que si están en una guerra con gente armada, con un ejército, si son un montón de gente con unas banderitas que andan ahí caminando en la calle. A esa gente hacen un aparato de represión como para intimidar y no se sientan intimidados, ni tampoco caigan en la trampa. Roger, ¿hay temor dentro del sector privado que de aprobarse estas leyes en el sistema legislativo de Estados Unidos se pueda perjudicar más la economía de Nicaragua? Y te lo explico por qué, porque si recordás esto, la memoria hay siempre que tenerla, ¿verdad? La NICA Act 1, la 1.0, era una ley, una propuesta de ley creada por Eliana Ross para cerrar los grifos de los préstamos a Nicaragua. Entonces, la gente comenzó a decir, si cierran los grifos no va a haber comida, no va a haber trabajo, van a cerrar las empresas y todo eso. Esa era la NICA Act 1.0, después vino una NICA Act 2.0 y esa NICA Act 2.0, además de eso incluyó algo que fue sanciones a funcionarios de gobiernos corruptos. Entonces, con esa NICA Act, sí, ahí podía el ejecutivo, que es Trump y el Departamento de Estado, poder decir, le vamos a aplicar sanciones a los corruptos que están usufructuando y robándose el recurso que mandan los donantes y los países. Y lo de la NICA Act, lo del grifo, entonces incluyeron, aquí es importante, que aquellos recursos que fueran para educación y sociales, eso no se tocara. Y lo de hoy incluye hasta no parar financiamiento de esos grifos, de esos organismos financieros internacionales para derechos humanos, para democracia y para restauración. Ya nos queda poco tiempo, Roger, pero ¿cuál es la solución más viable que ve el sector privado o que desea el sector privado a esta crisis? Bueno, que Ortega al fin entienda de que si él, si él quiere pasar su vida tranquila después de todo esto, que tiene que ceder. Porque aquí, si está buscando caminos como lo de Saddam Hussein y lo de Gaddafi, sería ya ir al extremo. Pero él podría, razonablemente, razonablemente, podría llegar a una conclusión. Y es decir, ok, si lo que quieren es adelantar elecciones, adelantamos elecciones. Si lo que quieren es que salgan los presos políticos, sacamos los presos políticos. Vamos a una elección a ver quién es el que gana. Pero es la elección la que va a decidir quién es el que gana. Y esa llave solo la tiene Daniel Ortega. Muchas gracias, Roger Ateaga, por estar con nosotros aquí en esta noche.